Hey buenas gente, estamos en un nuevo video, hey buenas a todos, estamos en un nuevo gameplay de Black Ops 4, de Call of Duty Black Ops 4, pues, estamos en el modo de juego de Black Ops, este, nunca he traído esto al canal, a lo que es aquí YouTube, ya que los treameo más que nada en Twitch, así que les recomiendo que se pasen, casi siempre trato de hacer directos ahí en Twitch, ahí siempre los hago también, ya que YouTube ya, pues, no, no rifa para los directos, la verdad, ¿quién hace ya directos en YouTube? Es muy poco la gente, eh, pues bueno, eh, estaba, aquí les traigo esta partidilla que obviamente es win, eh, es un... Este, partida por, este, gameplay de fondo y comentario por encima, vaya, eh, ya que este no lo grabé así, simplemente salió, pues bueno, les voy a contar cómo juego la experiencia, fue mi primera win, de hecho, fue hace casi como dos meses y no estoy mal, fue como a principios de año, o sea, por enero, ya estamos a marzo cuando estoy grabando esto, eh, 5 de marzo, pues bueno, esto se va a subir creo que al 6, y... No sé, qué decirles de esta partida, me escogí el personaje de Rick Tuffen, que por cierto fue una... Caca creo que porque lo tenías que comprar con 800 cut points, y pues ya saben que es muy feo tener que comprar la moneda para desbloquear algunos personajes, algunas cosas extras que solo están ahí exclusivamente, pero bueno, es lo que se pudo hacer, en ese tiempo tenía esas monedas que me regalaron, eh, por... Lo del... eh, me acuerdo que me lo habían regalado por el Advanced Warfare, luego regalaron más monedas por el, este, Black Ops 4, al reservarlo, agarrar una edición, y luego me dieron otras monedas por usar la aplicación, pero bueno, y ahí conseguí algunas cositas con esas monedas, Y yo creo que eso lo hicieron a propósito, como para motivarnos o a... que nos dieran ganas de comprar más monedas, ya que con esas monedas que teníamos, este, a lo mejor decían, no, así nos va a alcanzar para más, y va a haber más cosas que queramos para comprar y así, pero bueno, no, no creo que funcionara Y bueno, eh, la partidilla, ¿qué les puedo contar? Va a estar cortada en partes, las mejores partes, no va a estar tan largo el video, en sí, lo que grabé fueron 14 minutos, ya había hecho, como vieron al principio, 3 kills, ni me acuerdo cómo me las hice, ya tiene bastante tiempo que lo hice, de verdad, eh, y ya después me empiezo a hacer más, así, muy rápidas, eh, y ¿qué les puedo decir? Que este modo de juego se pone muy, muy intenso, ya que, no sé, es muy cardíaco, porque no es como en Fortnite, eh, que te puede defender, ¿sabes? O sea, si no encuentras un modo, un objeto de cobertura, estás muy muerto, ya que si otro sí tiene cobertura y te anda viendo de lejos y tú estás como, no sé, en el campo tipo, estás muy expuesto, o sea, tú tienes la desventaja y pues está muy difícil Pero, bueno, en cuanto a, te agarras en zonas, este, cortas, sí puede ser a veces medio, no sé, este, ¿cómo se podría decir? Este, enfadoso, este, que te hacen enojar, ya que, si te llegan a matar Y estás acostumbrado a jugar multijugador en este modo de juego en los Battle Royale, no te va a gustar, la verdad, porque te matan, tienes que ir a la lobby, volver a empezar Y es mucho tiempo, y yo sé que a muchas personas que están acostumbradas al multijugador de los HOTS, eh, no lo van a preferir tanto Pero a las personas que, ya estamos acostumbrados al Battle Royale, pues, eh, ya, ya, ya no la sabemos, y es disfrutable, y tenemos que jugar más táctico aquí Ya que, si no le pensamos tanto, pues vamos a tener que hacer eso otra vez, y ya que, eh, bueno, este juego, no sé, es más lento a comparación de los demás Al menos para mí, en lo que es la pantalla de carga, en lo que se meten todos al lobby, en lo que carga el servidor, y todo, en lo que se lanzan Y, no sé, al morir yo siento que es muy rápido, a veces te matan súper rápido, y dices, what, a qué horas, cómo Y, pues, también ya saben que a veces también la conexión, la suerte, todo tiene que ver En lo que es la habilidad, este, ahí también, es más que nada, aquí sí, es la única cosa que importa, que es el apuntado O sea, es lo único, o sea, el skill del apuntado, la habilidad de apuntar bien, moverse, saberse, eh, mover estratégicamente Vaya, repetí eso, pero, es eso, o sea, si sabes moverte bien, y acomodar bien tu inventario y todo Y llevar las armas que ocupas, eh, tácticas, y todo eso, eh, la vas a armar Eh, no, no me acuerdo ni qué armas llevaba, en esta partida Creo que llevaba, si no estoy mal, la, la, es la, cómo se llama Es la de Black Ops 2, que es un subfusil Cordite, se llama la Cordite, aquí en Black Ops 4 Y la ISR, que creo que me la llevé en todas esas partidas Al principio, fue chistoso en esta partida, que también se me olvidó mencionar Y aquí, aquí dije, ¿sabes qué? Hay cositas para desbloquear, que se desbloquean personajes Es como algo extra que le pusieron como para darle más, no sé Eh, ganas de jugar, supongo, a este juego Que hay personajes skins que son de modo campaña de zombies Que te piden misiones para desbloquear Y, no sé, algunas sí están muy exageradas Tipo como este que me tocó a mí Traté y quise conseguir el personaje de Woods Y para eso tienes que ir a un lugar en específico en el mapa Agarrar una bandana y agarrar luego un helicóptero Y sobrevolar a ese helicóptero por un minuto Una vez que ya completas ese minuto, este, ya Lo único que tienes que hacer es ganar la partida O sea, quedar en top 1 o ganar la partida Eso es medio, este, complicado Mínimo lo hubieran puesto, no sé Quedar en top 5 por lo menos, ¿saben? Pero bueno, así está la cosa No sé si ya la hayan movido También hay otros personajes que para desbloquearlos Están medio, medio difícil, ¿saben? Medio jete marrano de desbloquear Pero bueno, es lo que hay Pero en eso me la rifé También supe manejar lo que es, este Los chalecos, antibalas que absorben daño Tu, este, curación Que al final es recomendable Llevarse los botiquines que suben 50 Es lo que me acabo de fijar Llevarse cegadoras Semtex Y las paredes estas Que son como guardianes Que hacen, meten como una onda Que te alentiza y te aturde Que esa también conviene mucho para el final Ya que a veces quedamos en unas zonas Medio así, expuestas No tenemos donde cubrirnos mucho Pero bueno, esa es la cosa A veces que también cuando nos metemos en casas Y hay muchas partes así Eh, no sé, encerradas Por así decirlo Está, está, está cardíaco, eh Eh, también es mucho escuchar En este juego Y algo que aún no han arreglado Son tus pasos Que a veces los escuchas más Que los, de los enemigos O compañeros Que también cuando juegas En compañeros Se siguen escuchando demasiado Los pasos de tu amigo O compañero, pues Y eso es todo También, ¿qué más puedo decir? Los perks También al final Eh, si quieren Aquí están mis tips Para llegar al final Bien Este, pared De guardián Semtex Segadoras Eh, escudo al tope O sea, nivel 2, 3 Si se puede Reparados Eh, cambiar Si se pueden usar un botiquín Para tener las 200 de vida Y cambiarse ya Lo que es los botiquines De 50 de vida Para estar subiéndose la vida Así de 50 en 50 Que conviene más Que estar subiendo De 25 a 25 Y eso sería todo O sea, tener Este, no sé Es conveniente Tener algunos perks Como acechador Y silencio mortal Se llama Y con eso ya la arman Y bueno Aquí están teniendo Lo que es mi win Espero Les haya entretenido Mi comentario Que pues bueno Es más que nada Mi opinión De cómo me fue en la partida Cómo la gané Que fue como Uff No, no puedo creer Que haya ganado En serio Si me emocioné Aquí está la win Qué chido Y a ver si me puedo sacar otra Y que bueno Después de un rato Si me pude llegar a sacar otra Pero bueno Luego se las voy a Subir luego Que si es un gameplay comentado Vaya que lo hice en directo Y bueno Ya verán Y bueno Espero que les haya gustado Aquí está la win Nos vemos para el próximo video Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!